Ejidatarios de José María Morelos, en el municipio de Tomatlán, piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ayuda para que, a través de la Procuraduría Agraria, se emita una nueva convocatoria para elegir de manera legal y sin restricciones al nuevo comisariado ejidal y evitar la venta de sus sierras en la zona de Chalacatepec, desarrollo turístico que se proyecta desde el gobierno estatal de Emilio González Márquez y al cual se le ha calificado como el nuevo Cancún. Fue en octubre de 2019, y con apoyo de la Fuerza Pública y en presencia del entonces secretario de Gobierno Estatal, Roberto López Lara, que se llevó a cabo la elección del actual comisariado ejidal Jorge Sánchez Vázquez, a quienes los ejidatarios señalan de vender sus tierras frente al mar a los desarrolladores, tal como lo señala J. Guadalupe Velázquez Parra, representante legal del ejido Morelos en Tomatlán. No hay escrituras, hay falsas que traen por ahí que no, pero por autoridades digitales que se han vendido, agarrar dinero con los gobernadores, es lo que nos han fabricado desde el 2008 por acá, porque teníamos resolución presidencial ejecutada en el 1960, acta presidencial del linda y plano, proyecto aprobado. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, fue creado el ejido Morelos en Tomatlán, reconociéndole 12.400 hectáreas. Sin embargo, ante la belleza natural de la zona, inversionistas y el gobierno del estado de Jalisco, a través del Instituto de Pensiones y Pejal, se han estado apropiando de la zona, aseguran los ejidatarios. En el sitio, se habrán de crear desarrollos turísticos de alta plusvalía, de los cuales, aún no hay nada, añade Valadez Parra. No están fincando, pues no han hecho hoteles, no han hecho nada, hay cabañitas ahí invadiendo nomás, porque han venido turistas que compañeros ellos que compraron acciones, preguntando por los hoteles, subas arriba de un nopal o más abajo de un nopal es lo que había, eran por nopales, ya limpiaron, plantaron mangos, que para la ecología hay que saber cuánto. Y a pesar de que cuentan con dos amparos, uno de ellos el 1833-2018, al existir un comisariado ejidal no reconocido por el Registro Agrario Nacional, todo acto impulsado por este, le da razón a los ejidatarios. No obstante, en no contar con una autoridad legal, los problemas continuarán y existe el riesgo de desalojo para cientos de ejidatarios, añade Guadalupe Valadez. Que si nos van a quitar, de una vez que se aclare que nos dejen lo que nos van a dejar, ya estamos cansados de tantos problemas, amenazas y órdenes de levantones para mí y todo eso, ya es mucho y gracias a Dios que no ha pasado nada. Porque si hacen este desalojo de todos los ejidatarios, ahí sí saben que pueda pasar, porque van a desalojar a bastantes, todas las parcelas. De ahí la urgencia de contar con una mesa directiva, por lo que los ejidatarios alzan la voz al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que intervenga y ponga orden, tal como lo manifiesta Jesús Sánchez, habitante de Morelos y ejidatario por herencia por más de 40 años. Necesitamos un comisariado auténtico para poder gestionar las cosas más legalmente y mientras el gobierno no nos ponga o nos ayude a poner una mesa directiva bien habida, los problemas no se nos van a quitar. Así que necesitamos del gobierno que venga a ponernos una auténtica mesa directiva de todos los ejidatarios, sin excepción. Y de esa manera ya podemos con libertad gestionar ante el gobierno, ante las autoridades correspondientes el problema que tenemos. De tal manera que, lo que se requiere, es que la Procuraduría Agraria emita una convocatoria y se elija de manera legal, libre y sin restricciones al nuevo comisariado ejidal, insiste Valadez Parra. Estamos solicitando a México, a las oficinas centrales, de que se nos convoque por la PEA a una asamblea de elección de otras ejidales, nada más. Aunado a esta situación, los casi 4.000 habitantes y ejidatarios de José María Morelos carecen de agua, a pesar de que el gobierno estatal estaría invirtiendo más de 130 millones de pesos para la dotación del vital líquido en la zona. De ahí que el actual comisariado pretendía realizar el domingo una asamblea para poder aprobar la liberación de los terrenos, pero los ejidatarios inconformes pretendían impedírselo, pero la noche anterior habrían sido amenazados de no acudir. Señal informativa, Javier Frías. ¡Suscríbete al canal!